Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que pues la salud de Daniel Bisonio no está nada bien, es más, se ha hablado que él se encuentra en terapia intensiva. Ahora, recientemente se dio a conocer que Daniel Bisonio tiene una bacteria en los pulmones, pero pues desgraciadamente no ha tenido mejoría, al contrario, se le dio una nueva dosis de antibióticos y como sabemos, pues el hígado no está muy bien que digamos. Los comentarios entre periodistas es que no le están administrando la dosis correspondiente por su problema hepático. Sabemos que las bacterias y más las de hospital son muy peligrosas. Pati Chapoy ayer, en vuelta en llanto, pedía donadores de sangre para Eduardo Curi, quien es directivo de comunicaciones y se encuentra en terapia intensiva. Y pues muchos pensaron que hablaba de Daniel Bisonio y pues en parte sí, en parte no. Y de alguna manera Pati Chapoy ha mentido sobre la salud de Daniel Bisonio. Ana María Alvarado dijo textual, hoy dijo que está muy grave, que está en terapia intensiva, ayer le preguntaron, está grave y dijo no para nada, solamente la infección pulmonar. Y hoy dice que tuvo problemas, que se le reventaron unas várices y las úlceras varicosas, que lo tuvieron que intervenir y cortar y que todavía hoy seguía en terapia intensiva, que tal vez salía hasta mañana. Yo les he dicho, usa Pati Chapoy la información a su conveniencia. Resulta que siente más dolor por un ejecutivo que por su propio compañero. ¿Qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal, seguiremos informando.